Eduardo Bombalet, ex futbolista y comentarista de radio y televisión, expresó su perdón al técnico Juvenal Olmos por haberlo calificado como el enemigo número uno de la selección cuando estuvo a cargo del combinado nacional. Olmos pidió disculpas públicamente a Bombalet durante su participación en el programa Hora de Hablar de la Cadena Fox Sports, a lo que el ex candidato a la banca de Cobreloa respondió en una entrevista con el diario La Segunda. Bombalet, yo perdono a Juvenal Olmos porque dijo que era el enemigo número uno de la selección. Juvenal era mi amigo. La última vez que hablamos fue 48 horas antes de que firmara contrato para hacerse de la selección nacional, señaló. Bombalet aseguró no tener rencor con el entrenador e incluso le ofreció ayuda. Que se tome todo el tiempo del mundo antes de volver al fútbol. La puerta de mi casa está abierta para él, igual que antes. No le guardo rencor, no olvido que siempre lo traté como a un hijo, con cariño, éramos muy amigos, manifestó. Hoy, insisto, si quiere escucharme, aquí estoy. Recuerdo que cuando me tocó el tema de la selección le manifesté que esperara, que le faltaban 5 años para adquirir la experiencia necesaria, el rodaje, antes de sentarse en la banca de Chile. Lo mató la ansiedad, agregó. Lo mató la ansiedad, agregó.